Acá estamos recorriendo el Hospital Cuatro de Junio de Presidencia Roqueza Espeña. Acá se está procediendo a verificar toda la refracción que se hizo para la dotación de 14 camas con sus respectivas instalaciones de oxígenos y después también obviamente se adecúan los respiradores mecánicos para la asistencia respiratoria mecánica de los pacientes COVID-19. Se hace todo el esquema de triage, el tratamiento aquí de los pacientes y también las obras que estuvimos recorriendo recientemente tienen que ver con la dotación de las camas de pacientes pediátricos. Recordemos que aquí nosotros hicimos la construcción del nuevo hospital Cuatro de Junio en el año 2015. Ahora estamos haciendo este programa de refracción y ampliación, por ejemplo, para todo el equipo de odontología que vamos a incorporar nuevas sillas y a su vez la dotación de insumos, elementos para hacer más inversiones y mejor atención en la salud bucodental de la población. De manera que el sistema sanitario de Presidencia Roqueza Espeña va a quedar perfectamente refaccionado con nuevas inversiones, con más tecnología y con recursos humanos calificados para la atención sanitaria. De mismo modo también que estamos observando inversiones complementarias que vamos a hacer en la red sanitaria de los centros de salud de Presidencia Roqueza Espeña. Esto habla obviamente de la clara que apuesta a la mayor complejidad del hospital Cuatro de Junio para que el personal pueda trabajar más seguro y obviamente hacia frente a la demanda COVID. Obviamente en este momento esta capacidad instalada, ojalá que nos la usemos y si la usamos que sea lo menos posible, pero esto obviamente implica más responsabilidad y sobre todo seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora y tratar de que los casos sean lo menos posibles y que el personal pueda trabajar adecuadamente teniendo los elementos de bioseguridad, pero así también los elementos necesarios para poder atender a los pacientes que requieren en este caso cuidado intensivo y sobre todo asistencia mecánica respiratoria. Gracias.